hola de nuevo en este vídeo vamos a daros alguna regla mnemotécnica para que no volváis a fallar ninguna pregunta acerca de la tasa de alcoholemia lo primero que hay que saber es que tenemos dos tasas de alcoholemia una para conductores en general y otra más reducida para conductores nobeles y conductores profesionales esta es más reducida ya que un conductor nobel no tiene experiencia y un conductor profesional va a transportar mercancías o personas hay que saber que somos conductores nobeles los dos años siguientes a la obtención del primer permiso y os pongo un ejemplo si con 15 años obtuve el permiso de ciclomotor y ahora con 18 quiero obtener el permiso de coche ya han transcurrido esos dos años con lo cual ya no me considero un conductor nobel no debo respetar la tasa de alcoholemia restrictiva ni es necesario que lleve la l en mi vehículo también hay que saber que son conductores profesionales los que conduzcan un vehículo de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos los que conduzcan un vehículo de transporte de pasajeros de más de nueve plazas como por ejemplo un autobús los que conduzcan un vehículo de servicio público como puede ser un taxi o un autobús para escolares los que conduzcan un vehículo prioritario como policía bomberos protección civil ambulancia etcétera y también se consideran conductores profesionales los que transporte mercancías peligrosas bueno pues dicho esto vamos a pasar a ver las tasas de alcoholemia aquí arriba os pongo la primer grupo de nobeles y profesionales y abajo os pongo el segundo grupo de conductores en general sí que os pido que al menos nos aprendamos un número para cada uno de ellos nobeles y profesionales 015 conductores en general 025 sabiendo esto también sé que el 0 15 tiene su hermano mayor que va a ser el 0 30 y que el 0 25 tiene su hermano mayor que va a ser en 0 50 vamos a ver ahora cómo se mide cada uno de ellos el 0 15 y el 0 25 por ser hermano pequeño se va a medir en miligramos por litro el 0 30 y el 0 50 por ser el hermano mayor se va a medir en gramos por litro ya sólo nos queda colocar si la medición es en aire expirado o en sangre muy fácil que pesa menos la sangre o el aire evidentemente el aire pesa menos y es más ligero pues entonces el aire se va a medir con el hermano pequeño siempre con miligramos la sangre a ser más pesada siempre se va a medir en gramos con lo cual ya tengo desarrollada nuestra tabla de tasa de alcoholemia 0 15 hermano pequeño miligramos aire 0 30 hermano mayor un gramo por litro en sangre conductores en general 0 25 miligramos por litro en aire expirado y 0 50 gramos por litro en sangre y espero que con esta pequeña regla mnemotécnica la podáis desarrollar y no tengáis ninguna dificultad para saber la tasa de alcoholemia ahora vamos a ver algunas preguntas de examen primera pregunta cuál es la tasa de alcohol máxima permitida a un conductor nobel bueno pues ya en mi cabeza tengo que tener estas dos parejas de cifras 0 15 0 30 para nobeles y profesionales 0 25 0 50 para el resto de conductores como la pregunta me dice conductor nobel ya puedo tachar la pareja de conductores en general 0 25 0 50 con lo cual la respuesta a también la puedo eliminar ya sólo nos queda elegir entre la b y la c vamos a verlo 0 15 hemos dicho que es el hermano pequeño que se va a medir en miligramos parece correcta 0 30 es el hermano mayor que se mide en gramos con lo cual la respuesta b tampoco es correcta marcaremos la respuesta c 0 15 miligramos de alcohol por litro de aire expirado siguiente pregunta cuál es la tasa máxima de alcohol permitida para un conductor de bicicleta pensamos en nuestra pareja de cifras 0 15 0 30 para conductores nobeles y profesionales 0 25 0 50 para el resto de conductores nos están preguntando por un conductor de bicicleta como hemos visto un conductor de bicicleta no es un conductor profesional es un conductor con de carácter general con lo cual no le podemos aplicar la tasa de nobeles y profesionales le aplicaremos la de 25 50 con lo cual ya puedo descartar la respuesta c de 0 15 miligramos leemos la b me dice que los conductores de bicicleta no tienen tasa máxima de alcohol esto no es cierto ya que un conductor aunque conduzca una bicicleta debe de respetar alguna tasa de alcoholemia con lo cual nos queda como correcta la 0 25 miligramos por litro de aire expirado vamos con la última pregunta que tiene una pequeña trampa cuál es la tasa máxima de alcoholemia permitida en aire expirado para conductores en general vuelvo a pensar en nuestra pareja de cifras 0 15 0 30 para nobeles y profesionales 0 25 0 50 para conductores en general precisamente me están preguntando por conductores en general con lo cual debo de aplicar la pareja de 0 25 0 50 descartaré la de 0 15 0 30 con lo cual también voy a descartar la respuesta número c de 0 15 miligramos ya sólo nos queda colocar los gramos y los milis empezamos por la 0 50 es el hermano mayor que hemos dicho que se mide en gramos parece que está bien 0 25 es el hermano pequeño que se mide en miligramos pues parece que también es correcta pero ojo que aquí está la trampa el enunciado nos pregunta por la tasa máxima de alcoholemia permitida en aire expirado como hemos dicho el aire al ser más ligero que la sangre no se mide en gramos se mide en miligramos con lo cual descartamos la respuesta a marcaremos como correcta la respuesta b 0 25 miligramos por litro y hasta aquí el vídeo sobre la tasa de alcoholemia espero que con esta pequeña regla mnemotécnica que os he contado os sirva para no fallar más estas respuestas estas preguntas de la tasa de alcoholemia suscribiros al canal de youtube para los siguientes vídeos nos vemos